¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén de lo mejor, sean bienvenidos señores a este nuevo video de noticias, aquí estamos señores terminando la semanita viernes con noticias muy, muy, muy interesantes que han salido en estas últimas horitas, así que bueno señores quédense en este en vivo justamente para que puedan, este en vivo no más en este video, para que puedan estar al pendiente de las noticias y pues bueno señores solamente recordarles que se suscriban a este canal, suscríbete, piquele el botoncito de suscribirse, dile a todos sus amigos señores que por favor se suscriban a este canal para que me ayuden, la siguiente meta es llegar a los ciento cincuenta y tres mil, así que si te suscribes pues más rápido lo podremos lograr, así que bueno señores pues ahora sí, vamos a iniciar con este video. Hace un rato señores y hermanos el rebaño sagrado nos acaba de dar la que será la lista oficial de jugadores que estarán siendo los convocados para el partido de mañana contra León, recordarles a todos ustedes, ya se los había comentado hoy en la mañana en el video, justamente señores tendremos lo que será pues el siguiente encuentro ¿no? de la Liga MX, creo que se nos olvidó un poquito la Liga MX con la situación esta de de América ¿no? pero pues bueno señores, así está la situación, tendremos este encuentro en el cual estos son los que los jugadores pues que serán convocados para este partido en el cual hasta el momento nada raro, ahora sí que todo lo normalito ¿no? por todos señores Raúl Rangel, Oscar Guali, normalito los que han estado moviéndose en los últimos partidos, todo normal, defensas Alan Mosso, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Gilberto Chiquete Orozco, Luis Rey, Leonardo Sepúlveda y Mateo Chávez, aquí nada más señores Luis Rey es el único que tiene, creo que no me equivoco, tiene una o dos, hace poquito lo acaban de hecho de ser su primera convocatoria, entonces pues bueno ¿no? no lo mencioné la última vez, así que bueno, le deseamos la mejor de las suertes ¿no? mediocampistas Erick Gutiérrez, Rubén González, Eduardo Torres, que se los recuerdo porque hace rato vi que había gente con aquí con el tema de eso, es señores Lalo Torres fue expulsado del partido contra América con lo cual no podrá jugar el siguiente partido contra América de CONCACAF, este jugador señores ya no lo estaremos viendo en CONCACAF, además de que no va a jugar el siguiente partido, seguramente el siguiente partido no pasamos ¿verdad? entonces hasta ahí nos vamos a quedar en lo más probable ¿no? pero lo que va es que en liga no tiene nada que ver su expulsión, así que pues en liga él está disponible y sin problemas ¿no? Fernando Beltrán, Víctor Guzmán y Jesús Brígido, también hasta aquí, todo normalito, nada extraño ¿no? Atacantes, Ricardo Marín, José Juan Macías, Javier Hernández, Isaac Grisuela, Kate Cowell y Roberto Alvarado, el señor Grisuela también hace un tanto regresón, entonces también pues bueno ahí sería como que el único tema por ahí ¿no? Todavía señores, Pavel Pérez pues no está, no está disponible, así que pues bueno seguramente estaremos viendo una alineación bastante normal a la que hemos visto en los últimos partidos ¿no? Así mismo señores, el rebaño cerrado hoy tuvo su último entrenamiento de cara a lo que será el partido del día de mañana, hicieron ahí un poquito de doble sesión ¿no? Para estar pendientes, para estar listos para el día de mañana, seguramente tendremos una alineación como ya se las mostré justamente en el video de la mañana en donde habrá ciertos cambios ¿no? Para ajustar, para acomodar las cosas a como tiene que ser ¿no? A como se necesita, porque el partido de mañana señores es muy importante, si ya se te fue la CONCACAF, que seguramente ya se nos fue, lo único que nos queda es enfocarnos totalmente en liga y poder pelear lo más que se pueda ¿no? No queremos un rebaño que te queres en CONCACAF en segunda ronda y que en liga no califiques ni siquiera directo ¿no? Por así decirlo, en este momento estamos todavía en puestos de play-in, así que imagínense, play-in y segunda ronda, o sea, por favor ¿no? Por favor, así que señores, esos son los jugadores que estaremos viendo el día de mañana en el partido, recordarles que allá vamos a estar justamente así es, en el Estadio Acron, 5 de la tarde del día de mañana, será un día, un partidito muy, muy temprano, así que pues bueno, estaremos viendo a ver qué acontece y pues nada, ahí, ahí listos para ver el juego y aventarnos la soleada, porque también el día de mañana nos vamos a solear, así que señores, iremos a ver qué ocurre con esto y pues nada, estaremos viendo a ver qué sucede. Tenemos señores un tema, la verdad que bastante interesante y de mucha polémica ¿no? Por el momento sobre todo que está viviendo el rebaño cerrado ¿no? Pues resulta, como siempre, recuerden esto, les doy la información y al final les doy mi opinión de que creo que si es verdad, no es verdad, si puede ser, no puede ser ¿no? ¿Cómo es el rollo? Resulta señores que tiene unos cuantos días que yo empecé a ver un chisme por ahí, un rumor ¿no? Yo lo vi, lo dejé pasar, pero lo empecé a ver un poco más de veces y como que dije, a ver, vamos a revisar ¿no? Resulta señores que desde hace unos días empezó a sonar la posibilidad de que el rebaño sagrado sea comprado ahora sí por unos nuevos dueños provenientes de Inglaterra. Estos dueños provenientes de Inglaterra son dueños que también vienen ahora sí de Medio Oriente ¿no? Son prácticamente señores dueños de los del Manchester City ¿no? Como que el grupo que es dueño del Manchester City está interesado en invertir dinero en México ¿no? Esto, ojo, ojo, ojo con esto. Antes de que mencionaran Chivas, yo ya había escuchado un poco acerca de las intenciones de este grupo de invertir en México ¿no? Se sabe que México es uno de los países donde negocio puedes hacer muchísimo, eso mínimo lo saben externamente, ya internamente, pues bueno, ahora sí que los dejen trabajar sería otra cosa ¿no? Ahí tenemos al dueño del Atlético de San Luis que es el Atlético de Madrid y pues bueno, se ha hablado de que ya quiere dejar el país pronto ¿no? Así que pues bueno señores, a ver, ¿cómo está la situación? Se dice que los dueños señores de este grupo serán interesados en invertir en México y el equipo con el cual estarían interesados en invertir sería el rebaño sagrado. Así es, esta información señores justamente viene de Iram Duarte ¿no? Es la que han estado moviendo, sobre todo la que ya vi como que con más información ¿no? Resulta que desde allá señores estarían interesados en comprar al equipo y empezaron a mencionar que una cantidad que estarían ofreciendo estaría rondando los mil millones de dólares. Desde hace algunos años, ustedes lo recordarán hace aproximadamente 10 años, un día le preguntaron a Jorge Vergara que cuánto él vendería el club. En aquellos momentos él dijo que los venderían 800 mil dólares, 800 millones de dólares. Entonces ahora señores, un crecimiento de 200 millones de dólares al paso de estos años, la verdad es que no lo veo nada extraño ¿no? Se dice que esta estaría siendo la cantidad que este grupo estaría ofreciendo para hacerse del club Guadalajara ¿no? Esto la verdad que suena interesante. Obviamente a ver, a priori pues tú escuchas esto y te imaginas una inversión ahora sí millonaria ¿no? O sea, de primera te imaginas ¿qué les digo? Que traerían a Chucky Lozano, que traerían o sea, prácticamente toda la alineación titular de la selección mexicana que la tendríamos prácticamente aquí toda ¿no? Eso es lo que suena ahora. También empiezan a sonar señores, ese tipo ¿cómo lo podemos decir? Como de miedos ¿no? De que llegue algún extranjero, alguna inversión extranjera a comprar a Chivas y lo primero que hicieran fuera quitarle la cuestión de los mexicanos ¿no? Porque pues bueno, si algo pudieran hacer ellos es de que pues ellos les valdrían totalmente a Mauser pues nuestras tradiciones y pues ellos lo que quieren sería recuperar su dinero y darlo todo ¿no? Pues bueno señores, esta información tiene algunos días moviéndose por ahí, claramente también fundamentada en este momento por la situación actual del equipo ¿no? A pesar de que pues bueno, ahí andamos ¿no? en la liga, en la conca, pues bueno ya sabemos cómo está la situación. Siempre que Chivas está en un mal momento empiezan a sonar este tipo de temas ¿no? Que si contratar extranjeros, que si a Maury vende, que si tal quiere comprar ¿no? Pues bueno, yo siempre les he mencionado a todos ustedes señores de que la única manera de que escucháramos una oferta real, por así decirlo, por el rebaño sagrado, tiene que venir prácticamente de Europa ¿no? De Asia, de otros países, porque aquí en México las personas que podrían comprar el rebaño sagrado son personas que ya tienen algunos clubes, no podrían duplicar y además nunca se les ha mostrado como que una intención muy grande de realmente estar invirtiendo en el fútbol ¿no? Llámese Salinas, llámese Slim en algún punto, gente así que tiene dinero para comprar el equipo y además para invertir, porque mucha gente decía que el Canelo compre a Chivas, yo les digo a ver, es que el Canelo tendría el dinero justo para comprar a Chivas a lo mucho, el contrato más grande de dinero que Canelo ha recibido son 300 millones de dólares, imagínense, Chivas vale mil, o sea ¿de dónde lo va a comprar? O si él tiene los mil, tendría los mil justos, justo si los da, ya no tendría ni para pagar la renta, o sea eso no va a pasar, tiene que ser alguien que le alcance para comprar al club y además que le alcance pues para invertir y pues todo lo que hay que amortizar, amortizar los primeros días, así que bueno señores, esta es la información, ahora yo creo que es real, sinceramente no, se los digo así, espero que la gente que haya visto este video completo, porque luego mucha gente no lo ve completo y se pierde información, yo creo que esto no es cierto, yo creo que esto no lo veo viable, no dudo que claramente pudieran llegar inversionistas extranjeros a querer invertir aquí, claro, ahora que se dé, lo dudo, que lo dejaran entrar la mafia mexicana, lo dudo mucho, que a Mauri vendieran este momento al club, lo dudo mucho, que realmente llegaran a darle a Mauri así mil millones de dólares y que Mauri entrara hasta la lista de Ford, lo dudo, o sea, la verdad señores es que todo suena bastante complicado, creo que en algún punto estaremos viendo al rebaño enzarado con otros dueños, pero aún no, creo que aún no es, creo que aún faltan muchos años y sobre todo en este momento, en el que ahorita Mauri está recibiendo más dinero que nunca de este equipo, lo veo muy, muy difícil, así que señores, no nos hagamos esperanzas, no creo que sea así, pero bueno, la información se las tenía que traer y, pues bueno, platicarla con ustedes, díganme qué opinan aquí abajo en los comentarios. Así que bueno, señores y hermanos, espero que este video les haya gustado, recordarles a todos ustedes que si les gustó, suscríbanse y esténse siempre al pendiente del contenido que estemos subiendo, agradecido con todos ustedes, señores, muchísimas gracias, espero que les haya gustado esto, recuerden suscribirse, dejar su like, comentar y pues nada, estar ahora sí que al pendiente, ¿no? Mañana nos vemos en el estadio, va a haber en vivo por allá, así que pues suscríbanse, esténse al pendiente y pues nada, allá nos vemos, ¿no? Así que raza, muchas gracias, cuídense mucho y creo que no me queda nada más que decirles que como siempre, como siempre, como siempre, arriba a las chivas.